Ahí está, le acabamos de regalar un abejor, y ya le comí un ala, y ahora está atento a lo que hagamos nosotros, claro. ¿Qué es eso? ¿Qué chúbano? y 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